Vos le ves, qué sé yo, a Juli, me entendés, unas botas divinas y vos te vas a querer comprar las mismas botas. ¿Se hace mucha plata con eso? ¿O cuánto? Más o menos, no media, pero promedio, ponele, por mes. ¿Cuánto puede sacar? No te sabría decir con esa actitud. No te digo vos exacto, pero general, tipo así, como un promedio. Yo creo que si realmente le pones pilas y te dedicas solamente a eso, porque yo no me estoy abocando puramente a eso, pero yo creo que si una influencer se dedica solamente a eso, que aparte les demanda también mucho tiempo, que los tutoriales, que esto, que los videos, que no sé qué. No es tan fácil, sí. No, yo hasta por ahí te digo me gusta y hasta por ahí porque me genera un estrés, es un montón. Pero yo creo que si sinceramente le pones todas las pilas, me animo a decirte que podés llegar a ser un millón por mes.